...como un tranquilo encuentro entre el presidente de Argentina y el de Uruguay en la isla Martín García, rápidamente cambió de rumbo y el tratado para dragar el río Uruguay fue apacado por el descubrimiento del busto de Perón en plena plaza central. Como muy bien se dijo aquí, el teniente general Juan Domingo Perón, pero estábamos en duda, estábamos en deuda, con otros grandes. Antepasados, que escribieron la historia rica de nuestra comunidad. El Tula y sus bombos y la marcha peronista fueron los encargados de darle ritmo a la ceremonia. Pero lo más llamativo del encuentro fue que aprovechando el buen clima, el gobernador bonaerense también estuvo presente. Y aunque no figuraba en el programa, Dualde y Menem se mostraron cordiales y compartieron el palco. Sin embargo, intentaron restar la importancia al encuentro. Estaba en la provincia de Buenos Aires, orgulloso de recibir a los dos presidentes, el argentino y el uruguayo. ¿Presivo o estaba apautado que esté viniendo? No, es la provincia de Buenos Aires esta isla. Pero mientras disfrutaban del cielo despejado y las aguas calmas, la jueza Servini de Cubría rechazaba el pedido del dualdismo para impugnar el último congreso del PJ, lo que podría provocar nuevas turbulencias. Gracias. 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 Gracias.